El día de hoy, el Ministerio Público, en nuestro implacable combate al tráfico de drogas y a sus cómplices dentro y fuera del país, quiere presentar dos recientes casos en donde tanto el Ministerio Público como el Sistema de Justicia, con el pleno apoyo del órgano auxiliar, en este caso estamos hablando de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que participaron en estas importantísimas acciones que buscan neutralizar este flagelo. Queremos dar detalles de ambos casos recientes para que quede muy claro, y me permiten quitarme la respectiva mascarilla, para que quede muy claro que el Estado venezolano no permitirá, no consentirá este tipo de acción delictiva que daña la salud de la población, de la juventud, que busca de la peor manera el lucro de unos delincuentes, de unos malvivientes, de unos inmorales que al margen de la ley, usando técnicas siempre mutantes, cambiantes, sofisticadas y que ya piensan que pueden delinquir de esta forma sin que contra ellos haya todo el peso de la ley. En tal sentido, hoy informaremos sobre dos importantes incautaciones de drogas que derivaron en la judicialización de sus responsables ocurridas en los últimos días con las que se ratifican tanto la persecución implacable contra este flagelo en el país como la colaboración también de nuestro país, de nuestro Estado, de nuestras instituciones democráticas con autoridades de otros países para la persecución de las mafias del narcotráfico. También nos vamos a referir de manera final al desmantelamiento de una red de falsificación de documentos en el Estado de Aragua. Quiero igualmente aprovechar esta ocasión para felicitar a la Oficina Nacional Antidrogas, a la ONA, con motivo de su decimoquinto aniversario, vaya la ratificación de nuestro apoyo logístico, material, profesional, de nuestros fiscales, directores, de mi persona, de nuestros abogados, para fortalecer de manera coordinada esta lucha contra el narcotráfico. La ONA ha sido clave en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y en las tareas de prevención de su uso, obviamente también ha hecho lo correcto, siempre repito, con el apoyo de las instituciones democráticas del Estado venezolano. El primer caso que quiero destacar es la embarcación Caribe Azul. El pasado 17 de enero, hace apenas unos días, autoridades francesas solicitaron al Comando de Guardacostas de Venezuela, aquí no hay duda de quién es el Estado legítimo y con quién se comunican las autoridades francesas, Francia miembro de la Unión Europea, cuando eventos como este ocurren. Aquí no llaman a ninguna autoridad títere, a ninguna marioneta, llaman a las autoridades legítimamente constituidas del Estado venezolano. En este caso solicitaron las autoridades francesas, el 17 de enero, al Comando de Guardacostas de Venezuela, autorización para realizar visitas y registros de una embarcación de bandera venezolana denominada Caribe Azul, que se encontraba a 500 millas náuticas al noroeste de Surinam. Toda vez que la misma se presumía, se dedicaba al tráfico de drogas internacional, acción que fue autorizada, tras confirmarse que se trataba de una nave registrada en Venezuela. Así actúa la delincuencia organizada. De seguro cuando la registraron dijeron que era para pescar camarones, para pescar langostas, como ha ocurrido recientemente, también haciendo caza ilegal de tiburones ballenas, etcétera, peces martillo, dañando el ecosistema. Una vez las autoridades francesas regresaron a la embarcación, corroboraron la existencia de ocho tripulantes de nacionalidad venezolana y la cantidad de 177 fardos de 24 kilogramos cada uno de cocaína para un total de 4.224 kilogramos de cocaína. Por estos hechos, una delegación conformada por el Ministerio Público, fiscales designados por nosotros, la Oficina Nacional Antidroga y la Cancillería Venezolana, se trasladó hacia Martinique el 22 de enero, hace apenas unos días, a los fines de observar la destrucción total de las 4.2 toneladas de cocaína y recibir las actas del procedimiento, evidencias y la entrega de los ocho detenidos. La investigación ha revelado que la droga fue cargada en alta mar. Oído el tambor. La droga fue cargada en alta mar. No salió la droga desde Venezuela, sino que fue cargada en alta mar, mediante lanchas rápidas, en otra embarcación llamada Arcángel, que había zarpado y luego se trasladó al Caribe Azul para ser recogida en aguas internacionales por un buque extranjero. Allí la complicidad, obviamente, de este delito transnacional que no respeta fronteras. En tal sentido, por esta razón, además de los ocho detenidos por la Armada francesa, el Ministerio Público identificó otras 12 personas vinculadas a esta incautación, a las cuales se le solicitó orden de aprehensión, las cuales fueron acordadas por el Tribunal y 11 de estos implicados ya han sido detenidos, como corresponde. Los primeros ocho detenidos fueron presentados el 25 de enero por la segunda comisión, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte y asociación. Quiero, como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, saludar la colaboración de las autoridades francesas para el desmantelamiento de esta mafia de narcotráfico. Quiero destacar dentro de los detenidos un nombre, un nombre rimbombante, Benny Palmeri Bacci, Benny Palmeri Bacci, pareciera un seudónimo, pero no lo es. Es de destacar que entre los detenidos se encuentra este sujeto, apoderado de la marina de la cual salió la embarcación Caribe Azul, a quien se recurrió por la comisión de los delitos de contrabando de combustible y asociación. Yo quiero destacar que este sujeto, Benny Palmeri Bacci, fue condenado en el año 2015 en una corte de Miami, tras declararse culpable de colaborar con el capo del narcotráfico colombiano, Jaime Alberto Martín Zamora, alias Beto Marín, el cual fue detenido por las autoridades venezolanas en el año 2010 y extraditado a Estados Unidos, porque Venezuela sí colabora, sí coopera. El Estado venezolano no guarda ese tipo de plurito en este tipo de combate férreo, implacable, contra flagelos como este. A diferencia, lamentablemente, de lo que ocurrió en los últimos años con la anterior administración Trump, quien prácticamente apoyó a narcoterroristas, apoyó a corruptos, cobijó a personas que, delinquiendo en Venezuela, se trasladaron mayormente a Miami, a Florida, a Fort Lauderdale, etc., a vivir a cuerpo de rey luego de haber delinquido y saqueado por diversos delitos, entre ellos también el del tráfico de drogas y corrupción y terrorismo, a el pueblo de Venezuela. Palmeri Bachi llegó a un acuerdo con la corte de Miami que le redujo la pena a cambio de información. Tras cumplir su condena, fue deportado y hacía vida en el oriente del país. ¿Para qué? Para seguir delinquiendo. ¿Qué aportó entonces este sujeto a la corte de Miami? Habrá aportado los mecanismos para seguir delinquiendo, porque eso es lo que estamos viendo acá. No esperó poco más de cinco años para nuevamente delinquir. Quiero destacar que este sujeto, Benny Palmieri Bachi, es hermano del secretario de la extinta Asamblea Nacional Saliente que presidió una marioneta ambulante, un zombi de la política. De nombre, el hermano de este secretario, exsecretario de la Asamblea Nacional Saliente, Angelo Palmeri. Quiero destacar igualmente, y podemos ver imágenes, si nos permiten, por favor, para que midan el calibre de lo que estamos acá hablando. Vamos a ver en pantalla imágenes de la droga incautada. Estamos observándola para que tengan un poco la idea del duro golpe que se le dio a estos traficantes. Quiero igualmente destacar el caso de droga en Chichiriviche de la costa. Informamos que también el 18 de enero, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, después de un trabajo de inteligencia, realizaron la incautación de 40 bultos contenidos en 1.675 panelas. De marihuana, esta vez, con un peso de 941.2 kilogramos, en la localidad de Chichiriviche de la costa. Vuelven, vean esta modalidad, ¿no? El transporte marítimo, la vía fluvial. Ellos van, repito, mutando, los traficantes. Una vez utilizan aeronaves, otra vez utilizan transporte terrestre. Y últimamente estamos viendo de manera reincidente el uso ilícito de, vamos a decir así, embarcaciones que en costas venezolanas cometen delitos contra la ley. En el sitio, fueron detenidos ocho ciudadanos a quienes se les incautó una embarcación tipo Peñero, un teléfono celular del cual se recabó información para ubicar la droga, un GPS, un arma de fuego, entre otras evidencias. El 21 de enero se realizó la audiencia de presentación, en la cual, de manera firme, el Ministerio Público precalificó la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En la movilidad de ocultamiento, para tres de ellos, cooperador inmediato en el mismo delito, para otros dos, y cooperador inmediato posesión de arma de fuego y asociación para los otros dos. El Ministerio Público solicitó además la orden de aprehensión contra dos implicados. Uno de ellos es el guardacosta Gerardo Jiménez Talavera, quien suministraba en tiempo real información para que los miembros del grupo delictivo pudiesen navegar por aguas venezolanas evadiendo las autoridades. Este es un guardacosta que mancilló su uniforme y será sancionado, como debe ser. Este ciudadano ya fue detenido y en las próximas horas será presentado. Como pudimos ver, pues, es bien importante informar en tiempo real las acciones del Estado venezolano, de las autoridades policiales y militares, del Ministerio Público, de los tribunales, en contra de estos crueles delincuentes que tienen que ser execrados de la sociedad venezolana. Ya para terminar, queremos destacar el caso de la red de falsificación de documentos, nuevamente. Se manteló una red dedicada a la falsificación de documentos que fue detectada por la Dirección de Contrainteligencia Militar de Igesin en el Estado de Aragua. Tras localizar a un hombre y una mujer que vendían salvoconductos por un precio de 15 dólares, se procedió a visitar un local ubicado en Cagua, denominado Soluciones y Servicios JGC, cuya dueña manifestó que los salvoconductos se realizaban a petición de los clientes, previa entrega de los requisitos solicitados, cédulas y papeles de los vehículos. En el local se encontraron 21 computadoras contentivas de los formatos de certificaciones médicas, cédulas de identidad, salvoconductos, constancia de adultos sanos, bueno, prácticamente un SAIME paralelo, un INTT paralelo. Certificado, claro, en pequeño, ¿no?, a nivel local. Certificado de salud, certificado de manipulación de alimentos, inscripción militar, exámenes médicos, increíble. Contancia de discapacidad y hasta títulos de bachiller. Ustedes querían un título de bachiller y bueno, venga, capaz que hasta de alguna universidad. Sellos de la SODI Aragua y de la Universidad Experimental de la Fuerza Armada. 35 salvoconductos con las firmas de funcionarios militares. Tres impresoras empleadas para imprimir la documentación. Toda esta falsificada. Por estos hechos fueron detenidas ya seis personas a quienes se le imputarán los delitos de falsificación de sellos, falsificación de documentos públicos y agavillamiento, quedando las seis personas privadas de libertad. Muchas gracias. Tengan todos ustedes. Gracias. Gracias.